Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre Matthew Thomas Crookes, el joven que intentó acabar con la vida del expresidente Donald Trump. ¿Quién era realmente este chico? ¿Y qué lo llevó a cometer este acto tan drástico? Acompáñenme para descubrirlo. ¿Quién es Matthew Thomas Crookes, el chico que intentó acabar con la vida de Trump? Un varón blanco de 20 años, solitario y víctima de bullying despiadado en el colegio. Estaba dado de alta como republicano, y en las próximas elecciones del 5 de noviembre hubieran sido las primeras en las que tendría edad suficiente para votar. Trames Crookes se graduó en 2022 y recibió un premio estrella de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Se sabe que usó un arma semiautomática comprada legalmente por su padre y que tenía preparados explosivos tanto en su coche como en casa. Este es el perfil que las autoridades han ofrecido de Thomas, el hombre que desde un tejado a unos 120 metros de distancia del escenario disparó contra Donald Trump cuando daba un mitin en Pensilvania. El atacante fue inmediatamente abatido por francotiradores del servicio secreto después de que abriera fuego. Su ataque dejó un muerto y dos heridos de gravedad, además del político que fue alcanzado en la oreja. Se desconocen las posibles motivaciones y no hay pruebas concretas de ninguna ideología, extremismo político, religioso o radicalización en Internet. Crookes vivía en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, a unos 56 kilómetros al sur del mitin de Trump, donde, según las autoridades, disparó contra el expresidente. Crookes se graduó de la escuela secundaria Bethel Park en 2022, según un informe de medios locales y un video de la ceremonia de graduación de la escuela. Jason Kohler, de 21 años, que fue a la misma escuela secundaria, dijo que Crookes sufrió de matoneo por parte de otros estudiantes y parecía ser una persona solitaria. Crookes no tenía ninguna expresión facial mientras caminaba por los pasillos de la escuela, dijo Kohler. No era parte del grupo, así que siempre era, supongo, un blanco. Otra ex alumna de la escuela, Sarah D'Angelo, recordó a Crookes como un chico tranquilo, sin ninguna actitud política o violenta evidente. Dijo que la única vez que habló con él fue cuando su clase estaba esperando que comenzara la ceremonia de graduación. Una tercera compañera de clase que pidió no ser identificada, estuvo de acuerdo en que Crookes no se destacaba, pero dijo que, por lo que vio, no era necesariamente tímido o tranquilo cuando estaba entre su grupo de amigos en la escuela secundaria con los que era cercano. Según los registros de licencias estatales, ambos padres de Crookes son trabajadores sociales. Su padre está registrado para votar como libertario y su madre está registrada como demócrata, según muestran los registros de votantes estatales. Crookes abrió fuego contra Trump mientras estaba en el tejado de un edificio cercano, fuera del perímetro de seguridad del mitin, antes de que agentes del servicio secreto le dispararan, según las autoridades. Un espectador del mitin murió en el tiroteo y otros dos resultaron gravemente heridos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video y quieren estar al tanto de más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.